Están en la primera línea de batalla combatiendo al COVID-19 y ahora tendrán más facilidades para continuar con su importante labor. El personal médico del Hospital 2 de Mayo fue homenajeado por la línea 1 del Metro de Lima y les ha proporcionado una tarjeta para que puedan viajar gratis cuando se dirijan a su centro de trabajo. Estamos en la estación Grau, a media cuadra del hospital y es por eso que nosotros hemos decidido darle unas tarjetas con 60 viajes al personal que trabaja en el Hospital 2 de Mayo. Esta tarjeta va a permitir a ellos ingresar al sistema de manera gratuita, tanto para movilizarse desde su centro de labores como hasta su domicilio. De igual manera, para evitar demoras, dada la gran demanda que se registra en las diversas estaciones, los médicos, enfermeras y técnicos de enfermería tendrán las facilidades necesarias para acceder a los vagones. Ellos tienen un acceso preferencial, hemos dispuesto que utilicen el acceso preferencial de las estaciones para que puedan ingresar de manera más rápida a nuestro sistema. Actualmente estimamos que personal de salud, alrededor de mil personas de salud, trabajan en el Hospital 2 de Mayo y se transportan en la línea 1 del Metro de Lima. Para el personal médico del Hospital 2 de Mayo, esta iniciativa es de gran ayuda, pues les permite ahorrar mucho tiempo y también ahorrar el dinero que se gasta en los pasajes diarios. Es una gran ayuda para nosotros, dado que antiguamente nos demorábamos casi dos horas para poder llegar a nuestro centro de trabajo y en la actualidad solamente en 20 minutos yo tengo esa facilidad. Agradecida con la línea 1 que nos está brindando esta tarjeta, económicamente nos ayuda y bueno, nos ayuda también a llegar más rápido al trabajo. La línea 1 del Metro de Lima viene analizando con el Ministerio de Salud la posibilidad de ampliar estos beneficios al personal médico de otros hospitales y es que a lo largo de toda la ruta se pueden encontrar grandes centros de salud.